¿Te cuento un chiste bueno? A ver... ¿Cuál, cuál, 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 cuál? El de... el niño que era muflado, que te lo conté ayer... Ah, sí, venga, venga, ¿cómo es, cómo es? El padre, la mujer y el marido, que estaban hablando y tenían un hijo muflado, 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 que estaban de gordo igual como yo. Con el niño leyendo, viendo la tele, y estaban en el cuarto los dos, el marido y la mujer, haciendo... se estaban violeando. Y, cariño, ¿qué hacemos con el niño? El niño estaba un poquito retrasado. O sea, el niño todos los días no hace nada, está aburrido, y con... hay que hacerle algo al niño porque mira cómo está el niño, se está poniendo como... como el globo. Tranquila, Mari, que esto lo vamos a arreglar, porque el niño, ¿eh? Y dice el marido, ya está, mañana le voy a comprar un poni al niño. Y lo vamos a pasar, que se pase por el pueblo, que vea al alcalde, que dé una vueltecita y así se distrae el niño y va con el poni. Total, que se despierta el padre por la mañana, niño. Niño, Manolito, vámonos, que te voy a comprar un poni. ¡Ah, un poni, papá, un poni! Venga, un poni. Y le compré el poni. Dice el niño, esto es para que te pase por aquí por el pueblo, ¿eh? Y vea a los vecinos, los amigos, y va con el poni montado. Y al rato le dice el niño, el niño era muflado. Papá, dijo, yo quiero que me compren una rana. Dice el padre, una rana, y te compré un poni. ¿A qué quiere la rana, padre? Si la pones... La cogí el tú, y yo júntate a los poni. La cogí el tú, y yo júntate a los poni. La cogí el tú, y yo júntate a los poni. El niño, pero me pareció el burrán, poli. ¡Ay, quería que me compren una rana para hacer esto! ¡Ay, rejá! ¿La cogí el tú? Bueno, otro, otro, otro. ¡A los voceadores! Están voceando. Mira, el voceador estaba... Tenía la cara como un bizcocho. Todo hinchado. Los ojos los tenía como los chinos, de estos largados. Y el estrenador hablando con el voceador. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Este es bueno, Jesús. Tranquilo. Vamos... Vamos a ir por él. Vamos a ir a por él. Ponte la dentadura. Mira, tenía la cara que no se leía ni los ojos. De la bajista. ¡El maíz de la dentadura! Y el estrenador hablando con él. Con él. El portado. Tranquilo, tranquilo. Ponte la dentadura. Que si lo mata, empatamos. ¿La coño? Si lo mata, empatamos. ¡La coño no! ¡La coño no! ¡Apate! 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 ¡La coño no! ¡Gracias!